...quinecólogo con 18 denuncias en su contra, pero que una de ellas ya llegó a juicio y en estos momentos se está desarrollando el debate oral. ¿Por qué? Por abuso sexual. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Martín, muy buenas tardes a todo el equipo. Es así, nos encontramos en el Tribunal Oral Penal número 1 de la ciudad de Corrientes, donde, como bien dijiste, en este momento se está desarrollando el juicio. Hoy se define si a Alejandro Dasser, quien es ginecólogo y ya tiene 22 denuncias, le van a dar una pena de 4 a 10 años por una de las denuncias. Recordarles Martín que son 22 denuncias y solo dos se encuentran activas el día de hoy. Mirá, 22. Sí, 22. Sí, sí, sí. Y nos encontramos con una de sus víctimas, quien es Carolina. Carolina ya te está escuchando Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bueno, lamento la situación que tuviste que vivir. Contanos, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo fue? ¿Era tu ginecólogo? ¿Fuiste a una consulta? Era. Sí, era ginecólogo mío y el ginecólogo de mi mamá, ginecólogo de toda mi adolescencia. Bueno, lo mío fue en una consulta ginecológica también, valga la redundancia, ¿no? En la que me durmió y me desperté en dos ocasiones y lo vi abusando de mí. Esto pasó ya, este mes va a ser 15 años de lo mío. Increíble. Lo vi en dos ocasiones abusando y bueno, cuando salí del efecto de la anestesia que él me había colocado en el brazo, lo ataqué, lo empecé a gritar, le empecé a decir que me hiciste, que me hiciste, que me hiciste. Él me negaba todo, me dijo, te estaba poniendo un algodón con agua en la boca y yo lo había visto poniendo su miembro en mi boca en una de las dos ocasiones y la otra estaba arriba mío. Salí de ahí, no recuerdo más nada, al día siguiente me corté las venas, me intenté suicidar y bueno, en la ambulancia cuando me estaban socorriendo, conté lo que me había pasado y bueno. Tremendo. Se llamó a la policía, yo era menor de edad porque éramos menor hasta los 21 años, yo tenía 19, se llamó a mi mamá, se llamó a la policía y bueno, se me hicieron todas las revisaciones, yo sangraba por mis partes íntimas y bueno, se constató el abuso y lo iniciaron por oficio, la policía inició la demanda por oficio. La cual quedó en la nada. Pusieron de carátula abuso sexual simple, había sido con acceso carnal a una menor en un consultorio médico, no tuvieron en cuenta sus agravantes, entonces al ser carátula de abuso sexual simple, era una condena de cuatro años en ese entonces, a los cuatro años prescribió por falta de investigación, no hicieron nada. Pasaron los años, ya te digo, esto pasó 15 años y bueno, hace dos años atrás, una chica jovencita de 20 años, primeramente denunció en las redes sociales por allá en mayo del 2021, denunció en las redes sociales que había sido abusada en un consultorio ginecológico, después hizo la demanda penal, a lo cual empezaron a aparecer a lo que el día de hoy somos 22 mujeres. Claro, 22 mujeres. Esa chica hoy está esperando... El fallo de hoy que está en instantes... 22 es de que sabemos que hay muchas más. Sí, en instantes está el fallo, es por un caso como bien... Abuso sexual gravemente ultrajante. Sí, como bien comenta acá una de las víctimas, es un caso, pero tiene otro proceso que ya se empezó a iniciar por otra víctima. Ahora, estamos hablando de dos de 22. Hay otra, de la chica que vive en España. Perdóname, está en España la chica. Y el mío está en España, ese está en Cámara, están esperando que se eleve a juicio, estamos esperando hace meses porque la jueza pidió elevación a juicio y ahora tiene que definir Cámara, ¿no? ¿Los demás? Estamos esperando que tengan un tiempito para definirlo, ¿no? ¿Y los demás? Lamentablemente, los tiempos de la justicia a veces, bueno, los demás no están judicializados, el mío por mi parte yo pedí, presenté una apelación, me la rechazaron, presenté la casación, la aceptaron y estoy esperando que resuelva también Cámara para ver si se abre mi causa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, perdón, pero, a ver, qué pasa en este juicio particularmente que vos veo que estás siguiendo? ¿Hay una sola víctima que la ha llevado a juicio? Hay una sola víctima. ¿Es por abuso sexual con acceso carnal o si estamos hablando de una pena de hasta 15 años? No, no, esta es abuso sexual gravemente ultrajante. La víctima no estaba dormida, la víctima estaba haciendo un control ginecológico en la cual él primero la tocó y después le lamió sus partes. Entonces, la víctima no se encontraba dormida, ella, bueno, imagínense, ¿no? Una chica de hoy en día no es una chica de hace 15 años atrás, ella tuvo la herramienta que quizás más de una, y la valentía que no tuvimos más de una hace tantos años atrás. Bueno, pero vos hiciste lo que pudiste y ella tuvo la valentía de denunciar lo importante que acá, como decimos siempre, es que se haga justicia. Te mando un beso enorme, nos quedamos todos impactados. Te mando un beso, muchas gracias. Y te agradezco un montón, ¿eh? Y esperemos que se haga justicia y que le saquen la matrícula, ¿no? Así que esperemos que esto deje de pasar, que deje de atender y que deje de ser el auditor de la obra social de la provincia de Corrientes, a la cual yo pertenezco por ser docente. A mí me descuentan. Están funciones y sigan atendiendo. A mí me descuentan para pagarle el sueldo a este señor. Te mando un abrazo grande. Gracias, Ceci, con esa también. Muchas gracias. Muchas gracias.